Amigos, estamos hoy ante uno de los vídeos más pedidos de todo el canal Paul, drift con volante, juego con volante, haz drift, haz drift con volante Aquí lo tenéis, soy un hombre de palabra Lo que probablemente sea un poco más complicado, sea hacerlo, ¿vale? No he hecho casi nunca drift con volante en este juego Esto va a ser un camino de aprendizaje, ¿vale? No esperéis que sea el máster en la primera de cambio Tengo mi Toyota Supra de drift de confianza Y chavales, cualquier, cualquier, cualquier recomendación Cualquier cosa que me podáis decir para mejorar De verdad, ponedmelo en los comentarios Cualquier crítica constructiva para poder mejorar Decídmelo, ¿vale? Creo que he modificado un poco los controles del volante Le he bajado un poco el force feedback, el nivel de vibración y tal Y creo que va mejor que si lo llevo en plan para carreras Lo dicho, si queréis que siga subiendo vídeos haciendo drift con volante Soy novato, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, soy novato Entonces el nivel de exigencia no tiene que ser muy superior, muy alto Porque acabo de empezar, cuando lleve ya dos semanas haciéndolo Pues entonces igual saldrán cosas más guays De todas maneras, me he puesto el freno de mano en el pedal del embrague Probablemente me haga un lío Porque ahora mismo no sé ni por dónde voy Pero oye, yo creo que puede estar divertido Yo creo que puede salir un vídeo bastante entretenido Y dicho esto, vamos a intentar Vamos a intentar a ver qué hacemos, ¿vale? Yo sé que una de las claves es agarrar el volante por la parte inferior Porque para eso te da pues más movilidad, ¿no? Entonces voy a ir, básicamente voy a ir a la zona de la montaña, del volcán Porque ahí, bueno, básicamente me voy a ir en todas las curvas Ahí es donde se puede hacer mejor el drift, ¿vale? Pero de todas formas, bueno, pues vamos a ir intentando mejorar en el camino Ya os digo que esto es aprendizaje ¿Vale? La verdad, lo he intentado antes, lo he intentado con un BMW Era incontrolable La verdad que los coches de drift me dan la sensación de que van mucho mejor Y bueno, pues estoy de camino Momento para dejar like, momento para suscribiros Uy, he entrado con las marchas demasiado bajas Probablemente si hubiera entrado en segunda Habría quedado hasta bonito y todo Vale, vamos a meternos ahora mismo en la montaña Probablemente en algunos momentos me quede callado, ¿vale? Porque, bueno, pues esto es demasiado ya nivel de concentración Como para estar hablando todo el rato De momento no considero que vaya del todo mal Vamos a ver qué tal se cuece aquí Vale, de momento hemos entrado mal No pasa nada, no pasa nada Esto es prueba y error, amigos Vale, ¿veis? La primera cruzada en la primera curva Bien, no hay problema Seguimos intentando, seguimos intentando La gente no aprendió a hacer drift en un día Ni nació sabiendo Hay que concentrarse un pelín Vamos a intentarlo, ¿vale? No dar tanto gas igual Vale, a ver Vamos a centrarnos un poco A ver si lo puedo hacer bien Ahí estamos Vale, demasiado, demasiado fuerte Igual en segunda me iría mejor A ver No, yo creo que en tercera es la clave Vale, estoy un poco frío Vamos a ver si caliento un pelín Y voy pillando un poco más el tonito Bien Vamos a entrar Voy a pillar la sección esta Para ver si Si puedo hacer mejor Ranking De lo que ya tenía Es complicado Es complicado llevar El El pedal de De Embraque como freno de mano Os lo digo Vale, creo que tengo que jugar un poco más Con el gas No ser tan bruto Quizás Vale Complicado Es muy complicado esto, ¿eh? Chavales Pero bueno Lo estoy intentando Lo estoy intentando Igual en una temporada Me sale mejor Igual bajando Me sale mejor que subiendo, ¿eh? Vamos a probar A ver qué tal Vale Roma no se conquistó en un día Chicos Cuidado aquí Vale Me he salido Me he salido Pero Bueno, más o menos Vamos controlando Un poco mejor Vale Bien Esto es complicado De cojones, ¿eh? A ver si podemos hacer bien Esta curva que hay aquí delante Estaría bastante fresco La verdad Bueno, un poco mejor Bueno, un poco mejor Que la de abajo Un poquito mejor Igual que la de abajo ¿Eh? Vale Bien Bien Voy familiarizándome Un poco más Con el coche Que eso Bueno, pues He empezado Muy frío No he calentado No he practicado No he hecho nada No tengo tiempo De hacerlo De verdad lo digo Si no, pues Practicaría bastante más A ver Cuidado aquí Bien Demasiado fuerte ahí He pisado demasiado gas Se me ha ido Pero bueno No pasa nada Vamos a ir controlando Cuidado esta curvita Es interesante Vale Uff Uy, 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 uy Cuidado Vale, vale Bien, bien Ahí está Siempre me suelo salir De la carretera Creo que es porque Piso demasiado El acelerador Voy a intentar Pisarlo un poco menos Vale Es complicado esto De verdad Yo si tenéis volante Os animo a que lo probéis Es muy divertido Y igual os adelgazáis 7 kilos Haciéndolo Eso sí Tened el volante bien sujeto Porque igual Se os cae toda la mesa Bueno, aquí No he conseguido derrapar Cuidado que se viene Ahora una horquilla Bastante interesante aquí Uy, uy, uy Bien, bien Aquí le he pillado Bastante bien Uff Esto es complicado Pero Como aprende a hacer esto Esto va a ser Una gozada Vale Vamos a ver Voy a llegar hasta arriba Luego daré la vuelta Y bajaré Vale Uy, uy, uy Cuidado Cuidado esta Cuidado esta Ay, que te vas Ay, que te vas Es muy jodido esto Es muy jodidillo Es muy jodidillo ¿Veis? Aquí se me va Tengo que Al terminar De rectificar eso Pero oye Para no haber hecho Driz en mi vida Pues bueno Tampoco es que me defienda Pero algo Algo hacemos Vamos a ver Si podemos tirar esta Bueno Mejor que las anteriores Ya está ¿Vale? Bien Cuidado Aquí se vienen Dos bastante interesantes Se me ha muerto Un poco El coche Voy a dar la vuelta Aquí arriba Y vamos a bajar ¿Vale? A ver si La bajada Lo hago Un poquito Mejor Que en la subida Que yo creo Que no va a ser Difícil Pero bueno Ya os he dicho Esto es un camino De aprendizaje Y yo Si tenéis vosotros También El juego Y el volante Os animo A que lo hagáis Conmigo a la vez A ver que tal Vamos para abajo Demasiado ¿Veis? Aquí me he pasado Un poco Bueno Vamos a probar A ver que tal Vamos para abajo Uy Demasiado fuerte Demasiado fuerte He entrado aquí Vale Voy a intentar ir Un poco más suave Yo creo que voy Muy fuerte Qué bonitos Qué bonitas vistas Qué bonitas vistas Es que Con el mínimo gas Esto ya se vuelve loco Vale Vale Aquí bastante mejor Controlado La verdad Uy 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 Lo hago con el pie Vale Vamos a ver Qué tal La bajada A ver si Igual en segunda Voy mejor Vale Se viene la zona Del derrape Ahora Cuidado Voy demasiado Hostia Voy demasiado Hostia Cuidado 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 Vale A ver Venga Bueno Las vallas Esas no me gustaban Supongo que Lo habéis visto Todos Cuidado Cuidado Rectifícalo Bueno Bastante mal Esa curva La verdad Vamos a ver Esta qué tal Vale Aquí hay la de Dios de curvas Vale Ahora se vienen Las buenas Uy Cuidado Venga Hasta luego Esto va a estar guay Porque probablemente Dentro de una semana Que ya sepa Hacer lo mejor Pues Veremos El antes Y el después Vale Cuidado Aquí eh Ni tan mal Ni tan mal Bueno Venga Vale De verdad Esto 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 requiere Muchísima concentración Y como no estéis Concentrados Hostia Cuidadito Por lo menos Para mí Que acabo de empezar Cuidado Vale A ver si puedo Pillar bien Esta Uy 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 No No Demasiado Me he pasado Me he pasado Esto es jodido Esto es jodido Jodido Esto es jodido De verdad Pero es divertido De cojones Tío Vale Uy 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 Cuidado Lo que tengo Que acabar De controlar Es un poco Los tambaleos Estos que me dan Cuando salgo De la curva Habéis visto No Tengo que Intentar Mitigar Un poco Veis Estos tambaleos Estos tambaleos Eso No sé Como arreglarlo Tíos Veis Me pega Unos tambaleos Para un lado Y para el otro Que no sé todavía Exactamente Como Como sobrellevarlo Bueno 700 2000 puntos No esta mal Vale Igual me cambio De coche Ahora Por probar Vamos a ver esta Si la puedo pillar Mas o menos Bien Se me ha ido Demasiado Bueno No esta mal No esta mal Venga No estoy Tampoco Descontento Obviamente No estoy contento Porque ya os he dicho Que es mi primera vez Hemos hecho la subida Y hemos hecho la bajada Vamos ahora A cambiar de coche Porque tengo un montón De drifts A ver cual Podría estar guay Por ejemplo El Nissan 370 No lo he probado Nunca Vamos a probarlo Y luego probarlo El Toyota A ver que tal Me voy a meter En En Guanajuato A ver que pasa A ver que se cuece Por allí Este coche No lo he llevado Nunca No se en que marcha Va No se nada De el Vale Esto es una tarea Que requiere Muchísima práctica Bueno Esto Esto no es lo que zumba A ver Es que hacer drifts A estas velocidades Es un poco Complicado ¿No? Voy a ver si llego ya A Guanajuato Creo que está aquí ¿Veis? Estos tambaleos De un lado y para el otro Como los arreglo No se como solucionarlos Igual poniendo otra marcha mas Para que no derrape tanto Y mantenerlo un poco mas recto No se ¿Veis? Otra vez los tambaleos Vale Voy a meterme Por esta yo creo Estoy sudando Como un pollo Tios De verdad Bueno Aquí he entrado Excesivamente Rápido No se yo Si este coche Me termina de convencer Es que el gas El gas El pedal de gas Es hipersensible Tío Bueno ¿Veis? ¿Veis? Es que el pedal de gas Dios A la minima Ya se me va Esto es jodido de cojones Bueno Vamos a ver Igual Siendo un poco mas lentos Claro Es que tengo que hacer tantas cosas Freno de mano El freno normal Bajar de marcha Acelerar Que voy un poco Abrumado ¿Eh? Voy un poco Un poco abrumado Este coche No lo he llevado En mi vida Bueno Esta No ha estado tan mal ¡Ay! Que lastima A ver si puedo ir Para la izquierda Eso es Voy a meterme por aquí A ver que tal ¡Ay! Me he dado Tío Me di Bueno No pasa nada Ya os digo Esto es Práctica Es que voy en quinta Bueno 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 La que estoy liando Hola Buenos días Señores Voy a probar el otro El Toyota Porque el otro Creo que me da la sensación De que va a ser un poco mal Manejable Creo que uno de los problemas Que tengo Es que piso demasiado El pedal Del acelerador Me he pasado Piso creo que demasiado El pedal Del acelerador Y creo que eso es un problema Creo que es un problema Que tengo que arreglar Porque le doy demasiado Como si estuviéramos en carrera Y no es una carrera A ver este que tal ¿Vale? Uy, aquí Uf 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 No me he chocado ahí De milagro Vale Esto es complicado Esto Esto es Esto es Esto es complicado Nos va a llevar Tiempo aquí Hasta que yo aprenda Vale Vale Sensibilidad con el pedal Aquí Debería haberle dado Al freno de mano Bueno, un poquillo mejor Este es un pelín mejor Igual, eh Uy, este me gusta más, eh Voy a intentar meterme Por aquí ahora Justo por donde antes Demasiado Muy muerto Lo llevo aquí Uy, aquí Entra demasiado Temprano Me vuelvo a chocar En el mismo sitio Vale Vamos a pillar por aquí Uy, 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 uy Vale Ah, vale A ver Esto Yo creo que con La práctica Hace al maestro Chicos Es lo mismo Que al principio No tenía ni idea De ir con volante Y practique un poquillo Y ya está Pero bueno Que me gusta, eh Hacer mancadas Porque en una temporada Esto lo volveremos a ver Y diremos Ostias Pues sí que ha habido mejoría Aquí, sí Literalmente Es que me estoy cargando Toda la ciudad Vale No quería hacer esto Pero bueno Vamos a dar por bueno Vale Bueno Yo para mí La mejor zona Para hacer drift Es el El volcán Aquí está La cosa jodida Aunque bueno Algunas ya empiezo a A enlazarlas, eh No muchas Pero bueno Poco a poco Bueno Me he cargado media plaza Lo siento Bueno Y aquí me ha dado el trompo Bueno chicos Yo creo que tampoco está Tan sumamente mal Sí que es cierto Que estoy Hiper verde Pero Pero yo creo que podemos Estoy sudando Como un maldito pollo Pero yo creo que podemos Hacer algo guapo Con práctica Y con un poquito De entrenamiento Yo creo que podemos Podemos manejarlo un poco Será un camino Largo y duro Pero podemos estar Yo que sé Por ejemplo Una nueva serie Aprendiendo a driftear Entonces bueno Está en vuestras manos El hecho de que yo siga Trayendo vídeos De drift Siempre y cuando Le deis muchísimo apoyo Ya os he dicho No pretendáis Que aprenda A hacer drift En el primer día Que lo intente Porque las cosas No funcionan así Entonces bueno Pues Ponedme en los comentarios Cualquier Recomendación Que tengáis Desde Yo que sé Haz esto Haz lo otro El volante Configuratelo así Las manos Ponlas de otra manera Lo que sea Lo que sea Yo me lo leeré todo Comentarios Bueno De gente que Lo único que haga Es tocar los cojones Aparte de que No los voy a borrar Los voy a banear Entonces bueno Pues Estamos aquí Para pasarlo bien Y sobre todo Para aprender Y poder traer En un futuro Pues un contenido Con un poco más De calidad Por lo que al drift Se refiere Que es algo Que requiere Paciencia Saliva Y sobre todo Yo creo que Muchas horas De práctica O simplemente Pues encontrar El puntillo Encontrar el puntillo Como todo en esta vida Lo dicho chicos Me voy a quedar aquí Un rato más Intentando destrozar Toda la carretera Del volcán Espero que os haya gustado Sinceramente Soy muy malo Pero bueno Cuando empecé a jugar Fórmula 1 También era muy malo E hicimos una vez Un torneo en directo Con otros Streamers Incluso streamers De Fórmula 1 Que se dedican 24-7 al juego Y gané Y gané una carrera Con bastante Con bastante Bueno pues diferencia Entonces aquí Pues puede ser lo mismo Chavales Like, suscripción Activad la campanita Si os ha molado este vídeo Y nos veremos En la próxima Recordad que estamos subiendo Dos vídeos Cada día Al canal de gameplays Y que tengo un canal De reacciones Que se llama Paul Manzan Lo encontraréis todo Abajo en la descripción Cuidadito Porque este Toyota Me está molando Vamos a ver Si puedo hacer Esta curva final Vale Vamos a Vamos a Vamos a Volver a pillarla Hago esta curva Y nos vamos Entonces que esto es un pique Es un pique constante Del que dices Venga tengo que seguir Y seguir Y seguir Y seguir Yo soy una persona Muy constante Y muy perseverante Y hasta que no me salga el drift Bastante bien No voy a parar Vamos a ver que tal Bueno Ni tan mal No Ni tan mal Es que también depende mucho del coche Depende mucho del coche Chavales Lo dicho Nos vemos En la próxima Me tiro por aquí Adiós Chavales 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 ¡Gracias!